Ahora ya no creo en esa gente, según ellas amistades Cuando tiempo atrás decían no sirves pa' esto mejor salte Sin embargo, una frase recordé Andan en lo alto, cuidado pueden caer Dicen que ahora ando decrecido y me quieren verte de él Unos me dicen que hace tiempo no tenía ni pa' comer Pues le sufrí yo por muchos años y eso no va a suceder Porque esas son cosas del ayer Esas son cosas del ayer Gente dice que ando delucido, pero eso no es verdad Y algunos me han visto bien vestido, con carro nuevo y demás Pero yo sigo siendo el mismo este en el pueblo y la ciudad Otros me dicen que hace tiempo no tenía ni pa' comer Pues le sufrí yo por muchos años y eso no va a suceder Porque esas son cosas del ayer 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 Gracias.